Yo quisiera verte ahora y decirte necesito Sin tu amor no estoy viviendo y sin ti yo estoy sufriendo ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás El amor que yo te he dado, con amor te lo he entregado A que tú has interpretado lo peor de mi pasado ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás ExaBee Music El amor que yo te he dado, con amor te lo he entregado A que tú has interpretado lo peor de mi pasado ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás ¿Cómo me hace falta tu amor? Dime, dime cuándo vendrás Regresa ahora, te necesito, te necesito con gran pasión Regresa ahora, te necesito, te necesito con gran pasión Regresa ahora, te necesito, te necesito con gran pasión Gracias.